Música Soy Néstor García, Yuyo García, el papá de Micaela, la chica que fue asesinada y violada en Gualeguay el 1 de abril del 2017. De los 13 proyectos de ley que yo cometí hace un momento, fue el primero que nosotros recibimos y que los autores decidieron ponerle ley Micaela García. Y la intencionalidad fue preguntarnos qué nos parecía, si estábamos de acuerdo, si queríamos modificar algo. Y lo único que en ese momento pedí yo, digamos, era que trataran de unificar un único proyecto para que pudiera salir. Estuvimos en una mesa, acá en un salón del Congreso, hablando de los 13 proyectos de ley. Y básicamente la ley apunta a eso, digamos, a que nuestros funcionarios, nuestros trabajadores del Estado entiendan lo que es la perspectiva de género y puedan actuar en consecuencia, porque lo de Micaela se podría haber evitado. Para nosotros esta ley desde ese lado es importantísima, porque creemos que esto se corrige con prevención y no con leyes que castiguen y aumentan las penas cuando el hecho ya ha ocurrido. Es un paso necesario, porque no podemos tomar decisiones, cualquier funcionario no puede tomar decisiones, todos los funcionarios toman decisiones, así sea elevar un expediente, decir no te vayas que esto es importante y lo tenemos que resolver ahora. Y para poder tomar decisiones hay que conocer. Y creo que esta ley lo que busca es que los funcionarios del Estado, las personas que trabajan en el Estado, en los tres poderes y en todos los niveles, conozcan de perspectiva de género para poder tomar mejores decisiones. Y Micaela estaría acá. Estaría acá, de alguna forma, intentando que esto salga, haciendo fuerza, seguramente preparando debates previos y organizando debates posteriores. Es una ley para capacitar a todos los funcionarios y agentes del Estado, del Estado Nacional en sus tres poderes. Es decir, que desde el presidente, el presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores, los jueces de la Corte Suprema, hasta el empleado que atiende una ventanilla, un policía que recibe una denuncia, o los empleados y trabajadores de cualquier rango, todos van a tener que realizar esta capacitación obligatoria, que se va a desarrollar en el marco de sus ministerios o de las áreas a las cuales pertenecen, y que va a ser obligatoria para ejercer las funciones en el Estado Nacional, ya sea ejercer un trabajo o ejercer una función pública con más responsabilidad. Nosotros, todas, estamos atravesados por la violencia machista, al igual que el conjunto de nuestra sociedad, y no son espacios que estén exentos de casos de violencia ejercida hacia las mujeres. Creo que lo fundamental es poder aceptar que tenemos este problema y trabajar para resolverlo, influyendo, interviniendo sobre las denuncias y los casos cometidos en el pasado, y tratando de que no se sigan cometiendo de cara al futuro. Mi nombre es Andrea Lescano, soy la mamá de Micaela García. Nosotros, después de lo que sucedió a Micaela, decidimos fundar una fundación con el nombre de ella, que es Fundación Micaela García de la Negra. Actualmente los ejes temáticos son la perspectiva de género, y después apoyar distintas organizaciones para ayudarlos en cosas de, más que tratar de ser igualitarios y justos. Hay un desconocimiento y una ignorancia, entonces eso es lo que a nosotros nos va a permitir, y va a permitir en sí que se puedan empezar a salir de esa ignorancia. O sea, esto es un pequeño camino, sería un gran puntapiés. Mirá, lo que principalmente nos dijo Micaela es que tenemos que involucrarnos. Y bueno, esas son todas cosas que podemos hacerlo todos, y si todos nos ponemos un pequeño granito de arena, el cambio va a ser lo importante. 171 votos fueron afirmativos, uno negativo y no hubo abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. ¡Gracias!